Chel, Dice, Oye, Vivo, Yaolico, Ah, El Coto, Semanu Manu, Esquilecombo mío, No, 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 Oye, Oye, Fuego, 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 Su padre murió, mientras ella nacía, Su padre la crió, en un mundo de fantasía, Él le daba a todos los gustos, lo que ella pedía. Tu vida viene en el negocio, pero tú dejaste un día. Este día dejó, la tomaron con la vengalía. Tú se lo llevaba preso, él a su guía le decía. Niña, te pido que tú nunca dejes a la escuela. Mi niña, que te acuestes siempre después de la novela. Que le hagas caso a mami, que hace tu abuela. Que en la noche te consuela. Mi niña, te pido que tú a mí siempre me perdones. Que no estaré para tu crisis, pues tengo razones. Mi niña, que siempre con esta unión nuestros corazones. Nuestro corazón. Tu me rojo y me rojo a mí siempre en talla. Yo quiero que estés mi niña con ningún canalla. Que tú le regales tu corazón. Cuidado mi niña, que sé que te falla. Y no quiero nunca que tú te me regales. Tú sabes mi vida, que eres lo que más vale. Tú me cuídate, tú quieres ser. Que al final tú sabes que tu papito sale. Yo siempre voy a escribirte. Oye, con melodía. Que le hagas caso a mami, que hace tu abuela. Que en la noche te consuela. Mi niña, te pido que tú a mí siempre me perdones. Que no estaré para tu crisis, pues tengo razones. Mi niña, que siempre van a estar un mío nuestros corazones. Nuestros corazones. Empezó a vender su cuerpo, para ir a ver a su padre. No le importaba que fuera, siempre había un compable. Esa no era su niña, la que la había criado. Ya tiene catorce, la vida la cambió. Y todo el que tenga sentimiento, con la mano para arriba. Es corto con sus treinta y dos. Nelly, tú matándote a melodía. Mi niña, te pido que tú nunca dejes de la escuela. Que te acueste siempre después de la novela. Que le hagas caso a mami, que hace tu abuela. Que en la noche te consuela. Mi niña, te pido que tú a mí siempre me perdones. Que no estaré para tu crisis, pues tengo razones. Mi niña, que siempre van a estar un mío nuestros corazones. Nuestros corazones. Yo costo mucho el costo. El quile con búa. El quile con búa. El negrito ya es coquito, pico. El negrito ya es coquito, pico. Pico, niña, te pido que tú nunca dejes de la escuela. Que te acueste siempre después de la novela. Que le hagas caso a mami, que hace tu abuela. Que en la noche te consuela. Mi niña, te pido que tú a mí siempre me perdones. Que no estaré para tu crisis, pues tengo razones. Mi niña, y que siempre van a estar un mío nuestros corazones. Nuestros corazones. Ya no te sacó un viejo de fajo. De fajo yo le pido a contigo. Que sea con mi hija. Como mismo con su hijo. Canta. Coquito, pero a ti te voy a decir. Canta. Hermano, que es la pura realidad. Si algún día a mí me pasa lo que estamos cantando. Me gustaría que mi niña te dijera, babá. Hacerle. Este tema mío es. Para todas esas personas. Han peleado por sus hijos. Han muerto por sus hijos. Han hecho lo imposible por sus hijos. Oye. Y al final la culpa es de los padres. Eso no falla, lo sufren los hijos. Oye. El corto, el cojo, el nerido, malito y forefri. Ya, ya.